El presente curso le permitirá desarrollar habilidades al productor a la hora de fortalecer sus competencias y conocimientos para la incorporación de buenas prácticas agrícolas en sus unidades productivas, integrando aspectos de seguridad y salud en el trabajo, inocuidad y calidad de los alimentos, permitiendo diferenciar su producto de los demás oferentes. Estas prácticas son consideradas como el conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, las cuales se convertirán en las herramientas para la implementación de procesos productivos agrícolas de calidad y competitivos con las exigencias del mercado. A través de la aplicación de buenas prácticas agrícolas en los procesos de siembra, cosecha y poscosecha de los cultivos, se podrá producir de forma sana, segura, amigable con el medio ambiente y económicamente viable.